Acta de sorteo en la ciudad de Durazno el día 14 de diciembre del año 2016 siendo la hora 12 con 45 minutos en la sala de conferencias valentinarias de la Intendencia Departamental de Durazno ante el suscrito escribano Mauricio Rodríguez Alonso comparecen el señor Secretario General de la Intendencia Departamental de Durazno, Juan José Bruno Olveira el Director General del Departamento de Administración, doctor Nicolás Irazaba Alcaleri y la Funcionaria de Recursos Humanos de la Intendencia Departamental de Durazno, Elisa Corcino todos con el objeto de la realización del sorteo del llamado auxiliar de limpieza del camping del predio del camping y playas para la temporada 2016-2017 Se procede al sorteo de 20 puestos aclarando cuál será el desarrollo del mismo 1. En un bolillero, en donde se colocan la cantidad de números 261 261, quienes son los presentados, los cuales surgen identificados en forma alfabética según una planilla que se adjunta a la presente acta 2. Se procederá al retiro de 20 números, los cuales serán los titulares y 10 restantes en su calidad de suplentes Se invita a distintas personas presentes a asistir al suscripto escribano Se extraen los siguientes números correspondiéndoles lo siguiente lo que pasamos a detallar El número 1 fue el 40, el 56, el 30, el 91, el 137, el 36, 104, el 1, 55, 227, 41, 211, 133, 14, 54, 239, 64, 207, 2 y 1 Y el número 107 Por su parte, también se retiraron 10 números correspondientes a los suplentes que los pasamos a detallar El número 190, 166, el 76, 172, 116, el 8, el 147, 167, 100 y 241 Bueno, culminado el presente sorteo, el sujeto escribano da lectura de la misma y entonces saludando a todos y felicitarlos a aquellos que hayan salido sorteados Gracias 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 Gracias